Esta es su zapatería Airborne, la más antigua y la más prestigiada de América Latina y les queríamos decir a ustedes en qué consiste la calidad y la buena calidad está siempre en los detalles. Y uno de los detalles más importantes es la piel, que es la materia prima fundamental de un zapato. Una piel de buena calidad siempre es terza, pareja, homogénea. Si acaso alguna imperfección como esta pequeña muestra, esta pequeña muestra que tiene aquí, esta imperfección es propia de la piel del animal, puede ser por una raspadura en la cerca o algo así, pero debe venir siempre la piel perfectamente terza. Y la otra parte es el tipo de costuras. En esta zapatilla, que es un zapatillo formal, la costura viene con cierre lateral en el franque y con cierre trasero del talón. Y el siguiente punto es el asentamiento en el piso. No importa que sea un tacón de base ancha como este o un tacón con un tipo lápiz, de todos modos siempre deben aceptar perfectamente, no deben moverse, deben quedar perfectos en su lugar. Las olas mejor que sean muy derrapantes para darle un mejor uso al zapato. Eso es como se distingue la calidad de un zapato. Y encima, el cáncer, el ahorro, que le quede bien, que le quede perfecto, que le quede bien desde que se lo prueba, desde la primera puesta. Esa es una cualidad que solamente el tapato se va a conseguir y lo ofrecen a usted.